Como yo también, presentando Rocío Oran. No habla la guionista de cine. Ella es una amiga mía. Y es de Oaxaca. Busca el tiempo que pertenece. Como yo te amé. Por poco, mucho tiempo que me quede por mí. Espero que jamás me iré. Podré volver a repetir. Comprendo que no es una exageración. Como yo te amé. Como yo te amé. No te amé. Como yo, en mi corazón. Yo te amé. Está creado que no me amé. Me necesito desde aquí. Para saber. No lo que yo no. Doble. ¡Bravo! 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 ¡Marquita! ¡Marquita!